Pensando en los corazones tiernos y en el amor Estas hermosas melodías y las canciones Con el gran frío Laramate Hola mi amor, ¿cómo estás? He venido a verte Hola mi amor, ¿cómo estás? He venido a verte Hoy después de mucho tiempo vuelvo a contentarte Hoy después de mucho tiempo vuelvo a recordarte Acércate, mi hija, acércate a mí Mírame con tus ojitos, mírame a mí Vamos unidos como por casas, pasaremos la vida Vamos unidos como por casas, seremos felices Para ti, Juli Guevara Ramírez Eder, Mariana, Nadia, Murado Guevara Y de Icilia, Murado, Gallego Y para Sabrina Gallego, Aguilar Y para la pequeña Sabrina Salmiente, Gallego Por Laramate, toda la vida Ay, que fue el tormento, yo pasé por ti Ay, que fue el tormento, yo pasé por ti Ni la distancia, ni el tiempo eterno harán que yo te olvide Ni la distancia, ni el tiempo eterno harán que yo te olvide Kampa, brazo, chaykiwai, yoka, kambra, chayla, yua Kampa, maticha, ykiwai, yoka, pamakicha, yai,uwan Chacat, barulay, busca, busca, ya ni punto Chacat, barulay, busca, busca, ya pata, pato Campa, brazucha, y guay, yuca, cabra, su chayayayuán Campa, maquichay, guay, yuca, ca, maquichayayuán Chacat, barulay, busca, busca, ya ni punto Chacat, barulay, busca, ya pata Chacat, barulay, busca, ya pata Chacat, barulay, busca, ya pata Chacat, barulay, busca, ya pata